Desde arriba, desde el acantilado hacia la playa. ¿Y eso va a estar listo? La herradura está lista este año. ¿Qué pasa que implica la herradura? La herradura es todo el acceso vial, o sea, toda la pista de entrada. Si tú terminas justo abajo de la cruz de Chorrillos, continúas, toda esa entrada está completamente remodelada. De hecho, ahorita ya está en pleno movimiento de tierras. Y la salida que da al túnel, famoso este de la herradura, también completamente remodelada. O sea, todo el acceso vial interno y adentro de la playa se cambia. Todo el malecón y, bueno, el sistema de iluminación que también va a estar completamente remodelado. Ahí lo que esperamos que exista, y es el desafío, es que vengan los privados a ofrecer servicios. Servicios, actualmente lo que hay son restaurantes claramente poco especializados. Claro, pero es que ahí habían restaurantes, digamos, que eran de calidad y que la gente iba a... Había, de acuerdo, había. Y siguen por ahí. Ok, entonces, eso que hemos visto ahora es lo que va a ser posible hacer ahora, no solamente con, mejor dicho, con la inversión privada va a ser posible armar más proyectos de este tipo. ¿Cuáles son esos proyectos que están pensando que pueden atrever la inversión privada? Bueno, al comienzo de la entrevista mencionábamos que habían dos frentes que estábamos trabajando. Uno, el frente de finanzas y que nos ha permitido tener el grado de inversión que decíamos básicamente lo que nos pone es como un buen cliente frente al mundo, porque es una calificación internacional y eso nos ayuda mucho en el segundo frente. El segundo frente es, Lima puede proponer a los inversionistas nacionales e internacionales una cartera de proyectos que nosotros consideramos muy, muy ambiciosa, pero perfectamente posibles en materia de concesión. En este folleto que te entregué, que hemos entregado a los inversionistas, a los banqueros, en esta reunión que hubo en la semana en un hotel de San Isidro. Un pequeño, la Lima del futuro. Sí, la Lima del futuro, Verde Limón, Verde Limón. Verde Limón. Y así es, y varios, una cartera de proyectos que incluye concesiones en materia de vialidad y transporte, ahí está la Panamericana Sur hasta la continuación de la vía expresa a la Panamericana Sur. La vía expresa a la Panamericana Sur es, o sea que cruza Surco. Cruza Surco. Y eso, claro, que es paralelo a la Avenida Castilla, ¿no? Paralelo ahí donde está el cortijo. Con el cortijo. En el Surco, sí. Y sales por el club este, al costado del colegio Champañá, ¿puede ser? Sí, Champañá. Y de ahí se une con la Panamericana Sur. Y eso, o sea, están convocando la inversión privada. Ya, ya tenemos un, formalmente ha sido entregado ya a la Municipalidad, ese es un proyecto generado en esta gestión, acuérdate que fue un tema que presentó el plan de gobierno Susana Villarán en la campaña, ya está formalmente el proyecto presentado. Bueno, si la cosa va como queremos que vaya, este año deberíamos presentarlo al Consejo Municipal para formalmente declarar el interés del proyecto. Ese es uno, 180 millones de dólares. Otro proyecto que ya ha sido presentado también y que lo tenemos en plena evaluación y ojalá también este año, esa es la meta, se presente al Consejo Municipal, es el proyecto más ambicioso que es el Periférico Vida del Norte, que es la concesión de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, la carretera central, es decir, terminar la Ramiro Priallé hasta Chaclacalle. Entonces amplías la Panamericana Norte a tres carriles con intercambios viales, en la Panamericana Sur a Lipio Ponce y otras inversiones que se necesitan y terminas la Ramiro Priallé y a eso un túnel de desvío que es el Periférico Vida del Norte, mil millones de dólares, esa propuesta ya está también presentada. O sea, eso depende que el Consejo Municipal le dé lo que dice. Sí, sí, la norma establece que, bueno, después de que técnicamente se evalúe el proyecto, se presenta el Consejo, que es como decir nuestro Congreso, nuestro Poder Legislativo Municipal y el que aprueba de acuerdo a la norma que tenemos de concesión. Es una buena señal, David, porque este año, que ha sido un año intenso de inicio de gestión, hemos tenido sobre el escritorio presentadas formalmente estas concesiones. Queremos, y con este grado de inversión y con este roadshow que hemos hecho, presentar más proyectos. Está el otro proyecto que es el de túnel que une Surco con la Molina, el San Francisco. Ese es otro proyecto. Que está hace tiempo también ahí esperando, ¿no? Está esperando y hemos presentado el proyecto para promoverlo, ¿no? Y entiendo que en este mes ya podemos tener un postor interesado para proponer formalmente. El otro proyecto importante es los proyectos de renovación urbana. Ahí los emblemáticos son la Plaza de Hacho, incluido Parque de las Aguas, la Plaza de los Descalzos, el Parque Chabuca Grande, todo ese circuito turístico del RIMAC. Y le deja luego un privado. Claro. Entonces, ¿tú qué dices? Mira, privado, tú administra la Plaza de Hacho. Y los ingresos de la Plaza de Hacho son tuyos. Pero, una condición. Hazme estas inversiones. Hazme estas inversiones en las que está, por supuesto, la Plaza de Hacho que puede perfectamente... O sea, la Plaza de Hacho es tu coliseo romano. Así, tal cual. Es una joya que tenemos y que está siendo utilizada en los meses de noviembre para las corridas de toros. Y punto. Y después lo que tiene son las ferias de provincia, que está muy bien, pero no vas a utilizar la Plaza de Hacho para las ferias de provincia. O, este, nada, para eventualmente algunas fiestas o algunos conciertos muy específicos, pero está desperdiciado. Y todo el área urbana del... O sea, el único, en el caso de ese proyecto, el ingreso que se le asegura al concesionario es el uso de la Plaza de Hacho. Pues, pueden haber otras cosas. Hay servicios de publicidad que puedes tener. Puedes tener servicios de parqueo. Puedes encontrar algunos espacios públicos para que él ponga algunas tiendas siempre y cuando respete el casco monumental. Es un espacio turístico hiper, hiper interesante. Ahora, ¿cuánta inversión puedes jalar como esta? Ahí ese es el concurso. Ahí ese es el concurso. Y nosotros estimamos en ese folleto, digamos, podemos optimistamente pensar en unos 30, 35 millones de dólares de inversión. Cosa que yo con mi plata me voy a morar mucho, mucho tiempo. Hay algunas cosas que sí lo vamos a hacer con recursos públicos, ¿no? La remodelación del teatro, del teatro segura, ¿no es cierto? La peatonalización, los parques, las plazuelas, la costa verde. Pero hay otras cosas que pueden ser financiadas con inversión. ¿Qué más como estos acababan a hacer en el tema urbano? La parada Semura-Santanita. ¿Eso finalmente cuándo es? Bueno, ahí yo, bueno ya Susana lo ha mencionado, en julio del próximo año debería estar transferido. Lo que no hemos querido es hacer una mudanza por partes, porque eso no existe. Si tú liberas uno, inmediatamente los huecos se llenan, entonces la parada nunca se va a mover. La parada hay que moverla de golpe, bajo, todo así, de un solo golpe. Se libera un terreno en la parada. Bueno, la parada, conoces, está al frente de Gamarra. Y justo en el paradero nuevo del tren eléctrico. Son 30.000 metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, ahí hay un potencial de desarrollo. Puede perfectamente, sin problema, ser un espacio donde un privado pueda proponer una infraestructura para servicios complementarios de Gamarra. Ahora, usted pensando en los servicios bancarios, en los servicios de un centro de convenciones. N, N actividades empresariales complementarias al emporio que tú tienes al costado. Y por supuesto, nosotros como ciudad, pediremos que haya algunos espacios públicos, áreas verdes, que permitan, pues, un poco, tampoco, o sea, combinar el espacio público con el espacio privado. Pero le puede decir un privado, mira, te doy este terreno, que es de la municipalidad. Te doy este terreno. Esta área propone un anteproyecto arquitectónico. Esta otra área reserva para áreas, áreas verdes o áreas públicas. Y claro, ahí también nosotros estamos, esto está al costado del Cerro San Cosme, ¿no? Si quisiéramos también encontrar algunos servicios importantes en salud, en educación, que ofrecer a una población como la que está ahí, ¿no? Creo que sería importante. Ese es otro, el centro de convenciones es otro, ¿no? ¿Dónde va a ser ubicado? ¿Cuál es el plan? Mira, ¿te acuerdas la Feria del Hogar? La Feria del Hogar fue nuestro último centro de convenciones, ¿no? Ahora ya está siendo utilizada para otras fotos. Te estoy moviendo la mesa y tengo una cajita de fósforo para que no se nos... Y hay lamentablemente poco espacio en Lima porque la feria, una feria de ese tipo, necesita mínimo unas 7 u 8 hectáreas. En realidad debería tener 12 hectáreas. ¿Y la Feria del Hogar cuánto tiene? No, la Feria del Hogar, acuérdate, tenía, si mal no recuerdo, unas 20 o 22 hectáreas. O sea, ¿hay espacio suficiente para hacerlo, dices? No, actualmente en Lima... Ah, es que se ha reducido por... Claro, actualmente en Lima ya no hay muchos espacios, ¿no? Con lo cual quedan pocas alternativas para empezar. Pero igual hay. Una alternativa que mencionaron algunos interesados fue el espacio este que se liberaría de repente, no se sabe, ¿no? En el club este que está en Surco, el club militar, Las Palmas, es el que está justo al costado del cortijo, ¿no? De la calle Castilla. Claro, un poco más arriba. Un poco más arriba. Bastante más arriba. Sí, antes de llegar a la Panamericana. Ahí hay un espacio que el ejército, los militares pueden liberar. Ahí puede haber una opción. Otra opción es, que mencionó en algún momento la alcaldesa, es algún espacio en el Parque de las Leyendas. Pero el Parque de las Leyendas tiene un problema. Está lleno de huacas. Ahora, claro, no es una mala idea pensar que, si es que no hay complicaciones, puedas tener huacas cuyanas, como la de Miraflores, y al mismo tiempo tener un centro de convenciones. No es, no es, de repente aquí estoy siendo un poco irreverente con mis colegas arqueólogos, pero no es ilógico, ¿no? No es ilógico pensar que si en algún espacio puedas combinar el respeto de las áreas arqueológicas con actividades de este tipo. Podría revalorizarlo, en realidad si es un trabajo bien hecho, ¿no? Ahí está la propuesta de lo que queremos hacer con las huacas en Lima. La mayoría de huacas en Lima no son de la Municipalidad, son del Ministerio de la Cultura. Pero, ¿por qué no puedes hacer más huacas cuyanas, no? Repito, ahí, de repente estoy siendo irreverente con mis amigos arqueólogos que prefieren que eso sea intocable, ¿no? Pero, claro, o no es que sea esa la disyuntiva, pero lo que yo tengo ahora es nada. Lo que yo tengo ahora es nada. O sea, Lima no está ofreciendo eso como servicio turístico, como producto turístico. Eso simplemente está ahí, acá hay una huaca, te vas por la Plaza de la Bandera y ves la huaca. Claro, pero que es más... No la estás poniendo como producto. Claro, con un centro de comisiones sería más posible que la gente... Largamente, largamente. Lima puede ser una capital de turismo corporativo sin problema. Bueno, puede ser. Miguel, una pregunta política. ¿Por qué si están haciendo todas estas cosas, tú crees que la aprobación anda tan baja? A ver, yo tengo mi lectura. Algunas cosas te las diré, otras cosas... También. Con un café afuera de cámaras. A ver, primero, vamos a ser autocríticos. Yo creo que sí hemos planteado metas ambiciosas que han generado expectativas en los limeños. Nosotros entramos a una campaña municipal y nos pusimos una valla alta y generamos una expectativa. Y yo creo que tanto por el lado de la gestión como por el lado de la comunicación no hemos tenido aterrizar esa expectativa que nosotros hemos generado. Y por lo tanto, ahí los mensajes y los tiempos que yo he tenido en la gestión no han sido los correctos. Yo creo que hemos generado, no voy a decir promesas que no vamos a cumplir, pero hemos generado unas promesas de alto calibre. Que toman tiempo. Que toman tiempo y que yo creo que eso a los limeños no les ha gustado. Claro.